El perro del vecino 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 No siempre hay tiempo Va a pasar a disculpar Lo primero es Vamos a venir aquí a las propiedades Del objeto En este cuadrado Con Las esquinas Extruidas Y vamos a dar donde dice Viewport Display Y en lugar de Texture Vamos a seleccionar Wire ¿Por qué? Porque quiero ver lo que está al interior Vamos a cambiar un poquito Esto lo vamos a pasar para acá Simplemente para que no esté ahí en medio Y este va a ser nuestro dominio Eso sigue básicamente igual Tranquilo Ya vamos a platicar de los demás Vamos a agregar un objeto Cualquiera No importa Vamos Y si se trata Nada más de poner un emisor Del fluido Vamos a hacer GZ Vamos a hacer GX Y lo vamos a poner Digamos por acá Hay que tener en cuenta Que al menos El emisor del fluido Debería quedar idealmente Todo dentro De nuestro dominio Para evitar Cualquier problema Futuro Ahora Aquí es donde La puerca Tuerce el rabo Porque es precisamente Donde la cosa cambia Lo primero Bueno Vamos a ir A venirnos siempre A la parte de físicas A la parte de físicas Esta partícula Que parece que está dando vueltas Alrededor de un círculo Y ahora vamos a Fluid Si usted se da cuenta Aquí no hay Fire Aquí no hay Smoke ¿Por qué? Ahorita Vea Vamos a fluid Le decía Y vamos a seleccionar Que esto va a ser Mi dominio Estamos hablando De nuevo De nuestro cubo ¿Sí? Ese va a ser Mi dominio Y por defecto Viene como Gas No No queremos un gas Queremos liquid ¿Sí? Ojo Liquid Vea que inmediatamente Todo cambia ¿Sí? Incluso Podemos venir acá Y en lugar de solid Una vez más Vamos a poner wire ¿Por qué? Porque pues quiero ver Qué es lo que pasa adentro ¿Sí? Pero regresemos Le decía Aquí la cosa Cambia Bastantito Lo primero que vamos a ver Es simple y sencillamente Bueno La resolución Podemos dejarlo en 64 Podemos aumentar la resolución Digamos a 128 Obvio No hay ningún problema Y Ojo Si quiere hacer usted Una animación Va a tener que jugar Con la parte del Timescale De momento Lo voy a dejar Como está Porque si no Pues La cosa va a ir cambiando Y ojo Que mientras Por ejemplo Mientras más alta Sea la resolución De las divisiones Obviamente El renderizado Va a ser más lento Así que Vaya teniendo Eso en cuenta Quiere Ahora Lo siguiente importante Es que yo le quiero decir Que va a ser un mesh Ojo Esto es importante Créamelo Es muy importante Porque vamos a Generar A través De el mesh De acuerdo Vamos a Dejarlo todo Todo lo demás Tal y como está No hace falta Cambiar mucho más Ahora En cuanto al domain Posiblemente Esto sea todo Vamos a seleccionar Ahora nuestra esfera Vamos a De nuevo Seleccionar Fluid Y vamos a hacer Un Flow De nuevo Es Flow Ahora Que queremos Smoke No Fall Smoke No Fall No Queremos Liquid Un líquido Y Ojo Podemos dejarlo Como geometría Como Outflow O como Inflow Inflow Eso es Lo que nos Interesa ¿Cuántos Substeps Vamos a Tomar? Eso Mejora la calidad Sí Pero Ralentiza El renderizado Solo Téngalo en cuenta De acuerdo Le vamos a dejar Dos Ojo Vamos a dejar El inicio Del renderizado Tal cual Y luego Muy probablemente Voy a acelerar La cámara Porque Pues que Se Se toma Su tiempecito Entonces Pues no Ahora Lo siguiente Es El Flow Source Puede ser Un mesh Que obviamente Tiene que ser El mesh Porque vamos a Renderizar O vamos a Este es nuestro emisor De líquido Así que es un mesh Y Podemos cambiar La superficie De emisión ¿Qué significa eso? Es básicamente Mientras más alto Sea el valor Acá El fluido Se va A empezar A emitir Un poco más Afuera Del emisor ¿Sí? No nos interesa ¿Por qué? Pues ¿Para qué? Lo que sí nos podría Interesar Es la Initial Velocity ¿Por qué? Vamos a darle click Porque Vamos a Podemos decirle Que Que su fluido Sea Que vaya En cualquiera De los tres ejes Entiéndase En el Z Es decir Hacia arriba O hacia abajo En el X Ojo Estamos hablando De los ejes De Blender No de los ejes Cartesianos Que conste ¿Sí? Eso Téngalo en cuenta En el X Es decir Hacia izquierda O derecha O en el Y Hacia atrás O hacia adelante ¿Ya? ¿Cómo vamos a saber Cuál es el X Y cuál es el Y? Guíese por esto Vea El X Si usted se da cuenta La parte positiva Del X Va hacia la derecha La negativa Va hacia la izquierda La parte del Y ¿Vea? ¿Sí? Es esta parte verdecita O sea Hacia atrás O hacia adelante Hacia adelante Sería lo positivo O perdón Hacia atrás Sería lo positivo Hacia adelante O negativo Y el Z Pues va hacia arriba O hacia abajo Nada más Entonces Ok Podemos decirle Por ejemplo Que Velocity En el eje X Va a ser igual A 1.5 Tal vez Solamente para Para que usted vea Ok Aquí es todo Lo que nos interesa En cuanto a Nuestro fluido Ojo Si usted se da cuenta También hay un Efflector Un Efflector Viene a ser como Una especie de obstáculo ¿Sí? Es decir En donde el agua No va a poder pasar Pero como no hemos Agregado ningún obstáculo No vamos a hablar de eso Al menos No en este momento Teniendo esto Vamos a hacer Dos cositas Vea Vamos a Bueno Voy a colapsar el Liquid Y Si usted se da cuenta Hay un Bake Data Y un Bake Mesh Y vamos a ir En ese orden Precisamente Hay un montón De cosas adicionales Por supuesto Que podemos utilizar Un sistema de partículas Podemos utilizar Una difusión distinta Ya Entiéndase Que podemos Ser agua Oil Entiéndase Aceite O honey Es decir Miel Eso va a ser Como que la Viscosidad De cierta forma Y por consiguiente La forma En la que se va A distribuir Alrededor de nuestro Dominio De líquido Vamos a Dejarlo como está Porque pues no le vamos A cambiar nada Perdón Podemos utilizar Guías determinadas No Podemos Hacer que El Flow Sea una Colección Determinada Pero pues ya tenemos Cuál va a ser Nuestro Flow Que es este Objeto de acá Y pues la Si usted quiere Guardar en un Lugar distinto El caché Que se va A generar Cuando empecemos A hacer el Bake Pues lo puede hacer Desde acá En mi caso No Lo vamos a dejar Tal cual Vamos entonces Lo primero Le decía Vamos a dar El clic Aquí donde dice Bake Data Y lo que yo le decía También Si usted se da cuenta Aquí Aquí abajito Aquí Vea Está La Velocidad A la que se está Renderizando Mi Mi fluido Si usted se da cuenta Es relativamente lento ¿Por qué? Porque le puse 128 Acá Y también Por las Subdivisiones Que le pusimos También A la Al emisor Del fluido Así que Solo Téngalo en cuenta Para pues También usted Va A Medir Digamos La Potencia De su Computadora Entiéndase La RAM Entiéndase El procesador Entiéndase La tarjeta gráfica Que idealmente Ya a estas alturas Pues Todos deberíamos Tener una tarjeta gráfica Determinada Pues para que No se nos Tueste Nuestro Queridísimo Procesador Dicho eso Aprovecho Estos Minutos Que me proporciona Esta plataforma No Ya en serio Recuerde Aquí abajito Pues puede encontrar Algunos Links De interés Bueno Mis redes sociales Por si le interesa Seguirme en cualquiera De ellas O en todas ellas También Mi link Hacia Patreon Que es Precisamente Donde se puede Convertir En uno de mis Benefactores En Patreon También va a encontrar Pues Contenido Exclusivo Para mis Benefactores Por si le interesa Y también Un par de links Hacia Libros Que yo he escrito Por si le interesa También leer Lo que escribo También va a encontrar La dirección Hacia mi blog Que por cierto Cada vez que Creamos Un tutorial Pues subimos El archivo Fuente En este caso Es un punto Blend Puede ser un punto KRA De Krita Puede ser un punto XFC Que es de GIN Si mal no recuerdo Un punto Ahora que es de MyPaint Etcétera Etcétera Todos los Tutoriales Tienen En mi blog Su link De descarga De descarga Hacia su Archivo Fuente De descarga No De descarga Hacia su Archivo Fuente Que pues es Por ahí Va a encontrar El enlace De descarga Y nada más Dicho esto Vamos a acelerar Un poquito La cámara Le parece Simplemente Porque es que Si no Nos vamos a hacer Viejos Más Esperando Porque esto Renderice Por otro lado Vamos que también En estos momentos De encierro No sé en su país Pero al menos En el mío En El Salvador La cuarentena Está en boga Y pues que por supuesto Hay que hacerle caso A la cuarentena Lo que le decía Yo estoy diciendo Trabajo desde casa Lo que se conoce Como home office O work at home Y pues eso Por eso es que casi No me llegué de tiempo Tampoco de hacer Mucho tutorial Porque Pues que Se trabaja Oiga Si si Se trabaja Créalo O no Y Pues eso Le decía Al menos En el país Yo tengo Todo el tiempo Del mundo En estos momentos Bueno Fuera del trabajo Por supuesto Como para esperar A que esto Renderice Pero Repito Vamos a acelerar La cámara Solamente porque El prójimo Lo merece Entiéndase Todos ustedes Ok Si Lo pausé Lo No No Déjeme ver Si Creo que estoy grabando Quiero pensar Que estoy grabando En todo caso Le decía Tuve que pausar Porque Pues actualicé El sistema Y por qué no Aproveché Vea Ya está finalizado El renderizado Si usted se da cuenta El Bake Está listo Vea la velocidad Lo que yo le decía El 1.5 Ahí está Ahora Se ve un poco extraño Cierto Es más Veamos Dónde está la cámara Vamos a alejarnos Un poquito Obviamente Para ver Todo Apropiadamente Voy a quitarle La visibilidad Desde el viewport De mi dominio Que creo que ya no está Déjeme ver F12 Vamos a dar F12 Solamente para ver Si todavía se renderiza El dominio Si se renderiza El dominio Vamos a quitarlo Le decía And Disability Showing renders Por supuesto que no Y ahí está Ah Pero donde está el líquido Efectivamente Se recuerda que yo le dije Regresemos Estaba el Bake De El bake inicial Este de acá Y el bake mesh Este nos hace falta Todavía ¿Por qué? Porque también Vamos a darle Un bake A lo que se está Emitiendo Es decir Esto Si usted se da cuenta Esto prácticamente Son las partículas De Por decirlo De alguna forma Son partículas Que nada En estos momentos Solo simulan El fluido Pero no tienen Un volumen No tienen una masa Más bien Entonces el mesh Es el que va a servir Como su masa Así que vamos a darle Bake mesh Y por supuesto Este también Se va a tardar Su poquito Así que Una vez más Vamos a Acelerar O bien Vamos A pausar De acuerdo Bien Ahí está Si se percata La esfera Ahora ya no tiene Los puntitos rojos Que tenía anteriormente Y además Nuestro Dominio Ha desaparecido Tal y como sucedía En los En los renders De En la simulación De fluidos Anteriores Vea Ah Maravilloso Ahora Digamos que nos Detenemos ahí Y damos un F12 Solamente para Dar Un pequeño render Vea Que pasó Si Ojo Esto todavía No tiene un material Cierto Entonces Vamos Que Lo que podemos hacer En estos momentos Es darle un material Ni más ni menos Vamos a darle un color Azulito Yo sé El agua no es azulita No hace falta Que me lo diga Pero Pues para que se vea Hombre Vamos a darle Transmission Al 100% Y un Índice de refracción De 1.333 Que es Lo que se supone Pues que tiene El índice de refracción Del agua Si Vamos además A convertir Esto En un sol Pero que tenga Nada más Unos No sé 25 Tal vez Y vamos a hacer R Y Para que Pues apunte A nuestra Agüita De acuerdo Y vamos a ver Ahora F12 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok Un momento Ahí Ahora si lo tenemos Que mostrar En renders Obvio Mira la diferencia Ah Chulada No le parece Ok Otra cosa Bueno Vamos a hacer Dos cosas más Solo para Que quede Un poquito más decente Mi emisor Ese sí Definitivamente Yo no lo quiero Mostrar en los renders Así que me deshago de él Y vamos a hacer otra cosa Vea Vamos a ir Primero Acá Vamos a hacer Screen Space Reflections Vamos a darle clic aquí Vamos a darle clic en Refraction Ahora Además de eso Volvemos a los materiales Donde quiera que estés Material Aquí Ok Ahora Acá Vamos a ir hasta abajo Y en lugar En donde dice Blend Mode En lugar de Opaque Vamos a seleccionar Alpha Blend Y aquí Alpha Clip Y vamos a activar Screen Space Refraction Si Lo último que vamos a hacer Vamos a ir a Shading Donde quiera que estés Donde quiera que estés Acá Shading Y vamos a darle Un material Pero Al mundo ¿Por qué? Pues vamos solamente Para ponerlo distinto De acuerdo Vamos a ir acá Vamos a ir a la Vista de cámara Vamos a acercarnos Un poquitito Y vamos a agregar Shift A Un Texture Environment Texture Vamos a poner aquí Vamos a decirle Open Y vamos a ir A nuestro Folder de texturas Digamos que le vamos a poner A A A A Digamos este Porque es clarito Simplemente porque Para que se vea Vea ahí Es Precioso Ahora Vamos a hacer Control T Si usted no tiene El Node Wrangler Lo puede activar Desde acá File Edit Preferences Se viene aquí A Add-ons Y pone Node Selecciona donde dice Node Wrangler Le da click aquí Luego se viene acá Y le dice Save Preferences Y Se acabó Nada más Ok Vamos a decirle A través del objeto Es más Vamos a ver a través de la Ventana Tal vez Eso nos Ayuda Nope Ok Generado Pues Y vamos a hacer Que Vamos a rotar Tal vez Sobre el eje X Ahí es Vamos a ver Aquí Y Un poquito Sobre el eje Y Nada más Para que se vea Un poco el cielo Pues porque Me interesa El contraste F12 Mira que chulada Ahí está Mire que belleza Ok Vamos a hacer otra cosa Vamos a seleccionar Este material Déjeme ver una cosita Con Ah Claro que Sería Object Déjeme ver algo Transmission Si Ah El Roughness Claro Punto 05 Solo para darle Un poquitito De Roughness Porque con más Roughness Obvio que la luz No pasaba tanto Vea la diferencia Aquí se ve Sobre todo En este lado De acá Acá porque pues Obvio el cielo Pero acá también Y ahí está Damas y caballeros No le digo más Esto era lo que yo Le quería mostrar Esto es lo que me habían solicitado Con todo el gusto del mundo Si usted quiere Otro tipo de video Pues también Pídalo Solicítelo Que con todo el gusto del mundo Puede hacerlo a través De mis redes sociales Puede hacerlo a través De los comentarios Acá de YouTube Y yo con todo el gusto del mundo No le digo más Ahora sí Nos vemos la próxima Damas y caballeros Seguimos Ojo Con la serie Modelando el interior De un autobús Eso no ha terminado Lo que pasa es que Este porque Fue una petición Así de urgencia Y yo con gusto Nos vemos la próxima Damas y caballeros Hasta entonces Larga vida Al software libre De un autobús Gracias.